que no acabó la prepa, la mañanera, porque ahí el presidente estuvo viéndola como todos los miércoles, una sección de otra monra que como David nomás no lee, no es cierto, no es cierto, no es cierto, carnal, no es cierto. Elizabeth García Vilchis, ¿Quién tuvo su sección? ¿Quiénes quieren las mentiras? ¿Dónde se revelaron? Fíjese usted, los salarios de los ministros, de los jueces y de los magistrados. La señora, esta tartamuda, afirmó que los funcionarios, así se dice, que los funcionarios judiciales están molestos con la reforma, ¿Por qué? Porque se les va la mina de oro. Vamos a ver la señora tartamudear lo que tiene que decir. ¿Qué? 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 De aguinaldo, más o menos son 40 días para los ministros, esto es un monto de 586 mil noventa y dos pesos, más de medio millón de pesos. De prima vacacional, noventa y cinco mil pesos, noventa y cinco, sí, son diez días de sueldo, gastos de alimentación en restaurantes, o sea, si ellos van a un restaurante o quieren comer fuera, el erario les paga anuales setecientos veintitrés mil seiscientos noventa pesos. No, sí, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué necesidad, güey? ¿Eh? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Mira, no solo vamos a dejar de lado, Vilchis, que no puedes leer los números que escribiste tú, o sea, haz de cuenta que así, olvídate la primaria, está bien, que no puedes ir de seiscientos incuenta y cuatro mil, ajá, está bien, tampoco que sepas la diferencia entre mensual y anual, te va a dar una sorpresa si no quieres hacer eso, el punto es acá, no puedes usar el púlpito presidencial, la mañanera del presidente, bueno, ya no es que no se puede, porque claramente se puede, para estar dando a conocer los sueldos de los jueves, y luego, ¿Qué, güey? Pues si este país no es un país bananero y paupérrimo para no pagarle a alguien que es una pistona en lo que hace, un sueldo que claramente merece, ahora el tema es que que el presidente le esté a ustedes pagando cacahuates, porque son unos simios, güey, no quiere decir que otra gente debe ganar lo mismo, pues cuando uno acaba la escuela, uno puede pedir más sueldo, esa es la cosa que hay, o sea, están tratando de tratar el país, de tratarlo como si fuera un país miserable, un país de gente incompetente y estúpida, cuando alguien tiene todos los doctorados de estos señores, todo el tipo de estudios que requieren, todas las pruebas de competencias, claro que se merecen ese sueldo, no más que el problema es que ustedes están llevando con puro, con puro pelagatos, que no saben ni leer un documento, que no saben ni leer unas unas cifras, unas comas, pues claro que le vas a pagar 12 baros, güey, claro que se te va a hacer. Y no le pagan 12 baros a la señora, ¿eh? Ay, tampoco te pagan poquito. Porque está, y trabaja un día a la semana, mi carnalito. Trabaja un día a la semana. Un ratito ahí. Y el tema es este, o sea, el, los mexicanos, o por lo menos yo me considero uno de ellos, no tenemos un problema en que si la gente es capaz de hacer su trabajo bien, gane bien. ¿Por qué? Pues porque conocemos gente que está preparada y decimos, oye, güey, pues que gana esto a todo dar. Lo malo es cuando uno es un tarado, un inepto, uno que, y luego gana esas cantidades. Ahí es donde sí nos molestamos. Y como dice Gabrielito, ella gana 92 baros, güey. Ahí está. Ahí está, güey. Por, por. Un día, güey. No, mi amor de amor. Un día. Mi Luis me tiene que chingarle un mes. Ajá. Para juntar para todo el año. Sí, sí, sí. Y Luis tiene que ser ahí, este, auditores nacionales uno tras otro. Sí, un mes para poder pagar su vida. Un mes es mi criatura, ¿eh? Va a poner su pobre, su pobre penthouse ahí en Ponda. Sí, y aquí la señora que tiene que transportarse nomás a, viene de Puebla y se va, güey. Y dijiste, no, pues este, lo, lo, lo hace a todo dar. Ni eso, güey. Ahora, y como dices tú muy bien, ¿qué necesidad? ¿Para qué? A ver, pon tú los sueldos que, ¿qué va a hacer? Que es que no todo el mundo es chairo, no todo el mundo se enoja cuando la gente empieza a ganar bien, o sea, entiendan que no todos estamos frustrados y hay gente que creemos que en la, en la, en la meritocracia, que el que más sabe, pues que se le pague más. Vamos a un pequeño corte comercial y regreso ahorita a la, a la mañana del precio de 140 mil pesos para hacer eso hoy. Vamos a un corte y regresamos.